Mira, el principal beneficio, primero es que aprovequen el tiempo. Los niños muchas veces piensan que las vacaciones son para hacer nada. Tampoco pretendemos que en las vacaciones los niños tengan más estudios, por eso son vacaciones. Entonces, el beneficio es que aprenden jugando. Aquí se les capacitó a los 620 directores a través de esta coordinación estatal para que los cursos sean cursos llamativos para los niños y que ellos amplíen su aprendizaje. Y entonces, a través de este aprendizaje, ellos aprovechen sus vacaciones aprendiendo. Y son cursos con un gran enfoque lúdico, con un nuevo paradigma pedagógico en la que los niños disfruten, aprendan, se diviertan y pasen muy bien sus vacaciones. ¿Es la primera vez que se emplea este programa? Es la segunda vez que se emplea. ¿Cuál es la diferencia ahora en el gobierno de Ángel Arisle? Es que, primero, se capacitó a los 620 directores. Segundo, en tiempo y forma se les hizo llegar el recurso a las 620 escuelas. Porque si lo hacemos llegar tarde, entonces no tiene los elementos necesarios, el material para trabajar. Y tercero, le estamos dando seguimiento a estas 620 escuelas para que las escuelas se vayan apoyadas también por la coordinación estatal. Por último, licenciado, algo que desea usted agregar a un mensaje a la sociedad. Sí, yo considero que la gran reflexión que debemos de seguir haciendo como padres de familia, como maestros, como reverentes, es que no podemos seguir en los últimos lugares de educación. Y para poder remontar esos últimos lugares en educación y tener un mejor lugar, tenemos que asumir responsablemente el lugar que nos pertenece. ¿Y cómo lo vamos a asumir? Nosotros como funcionarios, haciendo las cosas tiendas. Los padres de familia haciendo lo que les corresponda, sabiendo de antemano que el tesoro más grande son sus hijos, los maestros cumpliendo en excelencia, y dejarnos de estar echando la culpa unos a otros que el padre de familia tiene la culpa, que el maestro, que el gobierno, yo creo, que asumamos cada actor en la educación de nuestros hijos, el papel que nos corresponda. Para poder romper también ese paradigma en la que comentamos que qué país vamos a dar a nuestros hijos, para que mejor digamos qué hijos. Quiero dejarles a este hermoso país también.